Dice la Torah 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 Por el Olam le habla a Moshe y a Harón Diciendo Adam Nuevamente la terminología de la Torah Aquí es diferente que siempre No dice Ish Sino Adam Adam quiere decir Una persona que es un ser humano Con características Digamos positivas Un Ben Adam, un ser humano Como se le dice, un Mench Pero Kiebe Orbe Saró De repente En su cuero, en su piel Le salen manchas Tipos de manchas blancas Una más blanca que la otra Una se llama Seed, otra se llama Zapajat Otra Bajere Y esto Le da una pauta, le da una definición Que tiene esta Este nega, esta mancha Que se llama Zarat Y Zarat Lo van a traer Delante de Ajarón Akoen O delante de uno de sus hijos Pregunta ¿Desde cuándo los Kohanim eran doctores? Tiene una mancha en la piel Una mancha aberrante Color blanca Cada vez más blanca Se le ve hasta la carne Tráelo al Kohen Claudio ¿Estás preparado? ¿De qué Kohen Me está hablando la Torah? Si aquí A priori Este hombre está enfermo ¿Qué tendría que decir la Torah? Lo tiene que llevar Hasta el doctor ¿Por qué dice Beubá Elaharon Elahat Mi Van Abah Kwan Porque Akadosh Sabe por qué vienen Las enfermedades Nosotros no sabemos Pero Ayer sabe A veces una persona Es correcta Es un Benadam Es un Benadam Pero Se le fue la lengua Habló mal O Tiene un poquito De orgullo Se la cree Se cree que Él es el que hace Él es el que hace La plata Él es el que hace Las cosas Tiene un poquito De orgullo Pero es un Benadam No estamos hablando Aquí de Hadushar Una persona Que no va por el camino De la Torah No, no, no Estamos hablando De un Benadam Entonces viene la Torah Y te dice Traelo hasta lo de Ajarón Porque Ajarón Le va a enseñar Que todo lo que le pasó La raíz es por el orgullo Hablar mal del otro Porque se cree que Él es mejor Hablar Pensar Que él hace las cosas Y lo saca Hablar mal del contexto Como Nadamán Nadamán Porque era leproso ¿Se acuerdan La historia de Nadamán? La contamos varias veces Y nosotros Vamos a contar Ahora en la ptara también Él era leproso Porque era un rey Que tenía mucha fuerza Mucho poderío Boralán Le mandó la lepra Para que vaya A consultar Con el Ishan Nabi Que le diga Que se sumerja En el Jordán Siete veces Y se iba a curar Una tontería Sumergirse en el agua Siete veces Y le sacó Una enfermedad Terminal Que es el Sarat Sin embargo Todo lo que vemos Todo lo que vemos Aquí en la Torah Que las enfermedades Se empiezan Por falta de conocimiento espiritual Nuevamente Las enfermedades Se empiezan Por falta de conocimiento espiritual No lo digo yo Si lo digo yo No me crean La Torah Beubay La harona Coen Traelo a la harona ¿Qué le va a decir a la harona? Habibi Bajá los guzos ¿Sabes qué tenés que hacer? Tenés que traer un corban Tenés que traer Dos zipporim ¿Qué son zipporim? Los zipporim Se la pasan Balbuceando Pio, 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 pio Cerrá la boca Habibi No hables mal De los demás Y también Sabes lo que tenés que traer Zatar La hierba más chiquitita Que hay en la tierra Para que aprendas A ser humilde Vos fuiste como el etzeres El etzeres es el árbol más alto Sí, el árbol de cedro El más alto Ahora Traeme zatar Etzeres vezog Y traeme también un gusanito Todo esto lo mezclamos con agua Y te vamos a salpicar a ti Y te vas a curar ¿Por qué? Porque la raíz de los males De las enfermedades Nacen por falta de conocimiento De la gravedad De la parte del dibur De la parte del habla del ser humano Por eso Veubá es la harona cohen Y dice Veubá Veubá quiere decir Que se los lleva De una forma obligatoria ¿Por qué? Decime que vaya a él Veubá es la cohen Veubá Hay que traerlo ¿Saben por qué? Porque generalmente La gente no cree en milagros ¿Qué? Porque yo tengo una enfermedad Ahora voy a cumplir Shabbat Y me voy a curar No El médico me dijo Que estoy así Que estoy asado ¿Qué? Porque voy a comer Que ayer ahora Me voy a curar De un problema estomacal Son cosas antiguas Primitivas Veubá es la harona Hay que traerlo Por la fuerza Si él no quiere Lo traes Hasta harona cohen Para que harona le diga El síndrome Del mal Que es el orgullo Todo lo que una persona No cumple mitzvot Vas a dar vuelta Vas a dar vuelta Vas a dar vuelta Vas a llegar Orgullo Nadie a mí me va a decir Lo que yo tengo que hacer Nadie no Ni Dios Y cuando me lo dicen El nombre del jajamé Esto del nombre del jajamé El otro Hay otros que opinan Diferentes Entonces yo me cubro Con eso Sí, pero está escrito Que hay que cumplir Shabbat En la Torah Ah, pero está bien Yo hago otras mitzvot ¿Qué es eso? ¿Cómo lo definen? ¿Cómo lo definen? Orgullo La persona está siempre Empecinada En hacer lo que quiere Y es Adame No estamos hablando De una mala persona Adame Está hablando Una persona Un mench Valgeser Le gusta dar Le gusta estar Con la gente Social Buena persona Buenos modales La persona de 10 Está hablando de la Torah No está hablando De una persona Valminán Baja Igualmente Beubá De la Arona Cohen Hay que traerlo Por la fuerza Hasta lo de Arona Cohen Infinidad de historias Rambotay Infinidad de historias De personas Que estaban Con enfermedades terminales Hicieron Tezubá Y se salvaron Infinidad Y si Barmignán No pasa Por lo menos Tenés Olamapá ¿Qué mejor Que una persona Tezubá Antes de irse de este mundo Y que tenga Y que tenga Olamapá Eternidad Mejor que se vaya De este mundo Sin hacerte Tzubá Y no le queda nada Ni este Ni el otro Por eso que siempre Cuando leemos En la Torah Tenemos que buscar Cuál es el mensaje Que me habla a mí Directamente ¿Qué me dice la Torah Con la Perashah Y el Tzara A peor Me parecería Que no me dice nada Uff Uff Lo que me dice Que podamos captar Estos mensajes Y ser mejores De verdad Con humildad Aprendiendo Día a día Queriendo aprender Queriendo aprender Buscar aprender No que vejubá A que te da A este Por la fuerza No, no Queriendo Y vez de la Tzima Vamos a tener Toda la Berajota Men que ni Gracias Tzima 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 Tzima